muy bien muy bien en este vídeo vamos a ver cómo empezar a trabajar con con vectores como vimos tenemos en nuestra interfase esta barra de herramientas que está a la izquierda en donde tenemos acceso a las acciones más comunes de illustrator tenemos aquí dos flechitas que sirven para seleccionar si la flechita rellena de negro nos permite seleccionar elementos completos y por ejemplo arrastrarlos o moverlos al nuestro árbol no esta flechita también nos permite escalar el elemento de formarlo y es lo que vamos a hacer ahora y en el vídeo pasado desagrupamos nuestros elementos para poderlos manipular individualmente sin embargo ahorita no quiero que me pase algún error como por ejemplo mover la o mover el acento y que se me quede por ahí olvidado entonces vamos a trabajar todos los elementos agrupados cuando agrupamos siguen siendo elementos independientes pero se organizan en un solo componente para que sea mejor manejar entonces seleccionamos todo todo todos los elementos damos clic derecho y seleccionamos agrupar ahora sí si doy clic sobre uno de los elementos el que sea si se selecciona todo lo demás y de esta manera evitamos que se nos que se nos pierda algo por ahí no bueno si yo quisiera escalar esto porque esto mide 60 por 90 entonces este logo me diría mucho más o menos unos 30 por 30 si selecciono todo si le doy clic a toda la selección aquí en la parte de arriba puedo ver que mide 28 por 28 centímetros eso estaría muy grande si quisiera cortarlo o grabarlo bueno en realidad no está grande depende para qué lo quieras pero digamos que yo ahorita quiero algo que sea más chiquito bueno dando clic en cualquiera de estos puntitos en los vértices y en los en el centro de las aristas de la selección yo puedo escalar mi dibujo entonces lo primero que vamos a hacer es escalar aprender a escalar si dando clic en estos puntos yo puedo deformar o cambiar el tamaño del objeto hay que tener mucho cuidado cuando solamente selecciono uno de los puntos y lo desplazo puede sufrir deformaciones como como pueden ver aquí nuestro nuestro elemento si como le hago para escalarlo de manera proporcional es decir que se haga chico o grande en todas sus direcciones bueno para eso igual voy a dar clic sobre uno de los vértices pero al mismo tiempo dar clic voy a presionar shift de esta manera si puedo escalarlo hacerlo más chico o más grande de forma proporcional entonces vamos ahora a dar clic a escalarlo en hacer este ejercicio para escalarlo y una vez que terminó de escalar doy clic fuera de la selección y listo bueno ahora que ya sé cómo escalar un elemento voy a editar su voy a voy a cambiarle el color ilustrator te permite cambiar el color de cada elemento y también te permite utilizar gradientes por ejemplo en este caso no lo vamos a hacer pero pero es bueno que lo sepa cómo cambio el color bueno como los como el como el como el en todo lo demás tienes diferentes formas de de acceder a la acción de cambio de color si yo doy clic sobre el elemento se va a activar aquí en mi en mi panel de propiedades me va a decir qué elementos son es un grupo no y aquí en apariencia me va a dar la opción de cambiar el relleno de los elementos del grupo y el trazo el trazo se refiere al contorno en inglés debe ser algo como feel y stroke también puedes cambiar su opacidad si quieres que sea que tenga la propiedad de ser transparente este a diferentes proporciones puedes cambiarlo aquí puedes cambiarlo también aquí arriba si en el panel de control o aquí al lado en la barra de herramientas si se fijan aquí también tienes las dos opciones no el cuadrito que está sobrepuesto y que está completamente relleno e indica el color del relleno de los elementos y el de atrás que tiene ahorita una redita roja define el color de el trazo o el contorno entonces simple y sencillamente vamos ahorita a cambiar el color de estos trazos por los que ustedes quieran nada más damos clic sobre el cuadrito de relleno y les van a aparecer aquí todos los swatches o los cuadritos de diferentes colores pueden dar clic en rojo o en azul el que ustedes quieran para cambiar el color de los elementos ahora si quisieran que los colores fueran diferentes pues tendrían que desagrupar la selección ¿no? y ahora si ya los pueden manipular de forma aislada puedo seleccionar la T y cambiar solamente el color de la T si no quiero, si los quiero regresar todos a negro solo selecciono todo y igual voy a relleno ya sea aquí o acá arriba y selecciono relleno para utilizar el cambio de color del relleno en la barra de herramientas de la izquierda dan doble clic y si se fijan es diferente ¿no? el selector de colores es diferente aquí no les aparecen swatches sino les aparece como que este gradiente donde ustedes pueden mover estos sliders o mover este puntor para obtener este diferentes colores que ustedes seleccionen también si ya conocen el código del color lo pueden introducir aquí ¿no? perfecto, bueno voy a seleccionar todo y ponerlo en negro como estaba originalmente ¿sí? y ¿qué pasa con el contorno? si se fijan el contorno ahorita tiene esta o sea no tiene color porque ese cuadrito con la rayita roja indica que no tiene ¿sí? que tiene ausencia de contorno sin embargo nosotros queremos tener esto listo para corte láser y como sabemos lo corte láser utiliza únicamente trazos entonces en realidad a nosotros no nos interesa visualizar o tener un relleno porque lo que queremos es ver qué va a hacer la cortadora láser o cuáles son los trazos que va a seguir entonces vamos a hacer una cosa vamos a quitarle el relleno vamos a eliminar el relleno ¿sí? yéndonos a a la opción de apariencia de relleno y vamos a seleccionar ninguno que es ese cuadrito con la rayita roja entonces desaparece el color del relleno pero si vamos a querer que tenga un color el trazo yo voy a creer que sea el negro ¿sí? entonces listo ahí está ya tenemos nuestro contorno en negro y sin relleno otra forma de hacer esto de manera muy rápida es dando clic aquí en esta flechita que lo que hace es que hace un intercambio de color cambia el color del relleno por el del trazo y viceversa ¿sí? si se fijan puedo dar clic y se hace ese cambio esa transferencia perfecto por último vamos a aprender a cambiar el espesor del trazo y eso es súper fácil es simplemente dando clic aquí en este menú en este submenú se despliegan se despliegan algunos puntos por default ¿no? tú puedes cambiar el punto o el grosor como tú lo prefieras o puedes también introducir manualmente ¿sí? el espesor que tú quieras o creas conveniente ¿no? lo puedes hacer también desde la barra el menú de acá arriba para corte láser es muy buena práctica poner un espesor muy delgadito inclusive yo recomendaría que manualmente escriban punto uno que es lo más delgadito que puedes tener de hecho creo que punto cero uno también se puede pero de esta forma al exportarlo a un software de creación de código es menos probable que tengas algún problema cuando el espesor de línea es muy delgadito entonces listo ya aprendimos cómo seleccionar escalar agrupar desagrupar cambiar el color del relleno cambiar el color del contorno o el trazo y también cambiar el espesor y también cambiar el espesor